En el Florido, los precios bajan de miedo. Azúcar Eldorado 907 gramos, $21.90. Variedad de veladora Vaso 100, $16.90. Pierna y muslo de pollo, $14.90 el kilo. Polpa Larga de Res, $99.90 el kilo. Variedad de galletas marinela, $14.90. Limón persa sin semilla, $19.90 el kilo. Aguacate haz, $19.90 el kilo. Harina el clavel de 6 kilos, $49.90. Papel higiénico Irlim 4 piezas, $22.90. ¡Qué barato!